My Little Pony Equestria Girls, Rainbow Rocks, duelo de guitarras. Rainbow Dash, realmente no entiendo por qué no puedes tocar la guitarra que tienes. Ahora sí lo entiendo. ¿Qué tal esta? No. ¿Qué tal esta? No. ¿Super Groovy? No, Pinky. Bueno, ¿qué estás buscando? Ese es el problema. Necesito una que se vea tan asombrosa como yo la voy a hacer sonar. ¡Suelta mi guitarra, Trixie! Yo la toqué primero, Rainbow Dash. Me parece que esto amerita una linda competencia amistosa. ¡Eso es! ¡Veamos quién toca mejor! ¿Quieres un duelo? Duelo aceptado. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Miren esto! Eh, ¿qué se la quede? Resulta que esta es la que realmente me va bien La gran y poderosa Trixie siempre gana al final ¡No dudo! ¡Cuesta 12 mil dólares! ¡Pagarás por esto, Rainbow Dash! No, nena, si la quieres, tú la tienes que pagar Es la solución, la magia lo hace aún mejor Porque hoy y por siempre habrá una gran amistad